Canción de la muerte pequeña Prado mortal de lunas y sangre bajo tierra Prado de sangre vieja Luz de ayer y mañana Cielo mortal de hierba Luz y noche de arena Me encontré con la muerte Prado mortal de tierra Una muerte pequeña El perro en el tejado Sola mi mano izquierda Atravesaba montes sin fin De flores secas Catedral de ceniza Luz y noche de arena Una muerte pequeña Una muerte y yo un hombre Un hombre solo y ella una muerte pequeña Prado mortal de luna La nieve gime y tiembla por detrás de la puerta Un hombre y que lo dicho Un hombre solo y ella Prado amor luz y arena Una muerte pequeña No Una muerte pequeña Un hombre es una muerte pequeña